Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este juego de hace mucho tiempo con el nombre de Sacapiojos o también más conocido Comecocos bueno, tiene variedad de nombres, ¿no? y lo dejamos a un lado, comenzamos se necesitaría un ojo cuadrado, acá la tenemos y primero marcaríamos las dos diagonales tiramos una y ahora la otra listo, desolamos y ahora vamos a llevar las cuatro puntas hacia el centro es una figura sencilla pero bastante divertida ya, ahora que tenemos esto volteamos toda la figura y de nuevo llevaríamos las cuatro puntas hacia el centro y ya estaría, ahora solo faltaría darle la forma de esto pero primero a ver, les enseño mejor en el otro que acá ya lo tengo ya, como ven nosotros nos quedamos en esta parte de acá donde está así, ¿no? ya justo ahí vamos a escribir números por ejemplo, uno, dos ya están escritos hasta el ocho ahora, vamos a escribir ahora, volteamos la figura y ahí vamos a escribir nombres de colores o si no, poner los colores por ejemplo, acá tenemos azul, rojo, verde y naranja ahora, volteamos de nuevo y en cada pestañita podemos poner retos o predicciones, algo así, ¿no? por ejemplo, cuidado con las palomas ya, ahora que tenemos así la figura ya estaría justo así vamos a cerrarlo justo así en la mitad y agarramos estos lados ahora así lo presionamos hacia adentro y agarramos justo acá donde se unen las cuatro puntas y como ven acá tenemos estas pestañas lo abrimos cada pestaña listo y justo por ahí vamos a agarrar ¿y cómo sería el juego? primero a la persona que le vas a decir, ¿no? primero le dices que elija un color por ejemplo eligen azul acá lo tenemos azul y nosotros hacemos A, Z, U, L ahora le decimos que coja un número bueno, acá tenemos no se nota muy bien pero acá está el 1, 2, 6 y 5 por ejemplo el 5 que está acá y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y ahora ahora sí, ¿no? le decimos que elijo un número por ejemplo yo elijo el 4 o la persona no elige el 4 y acá dice deja tu comentario y esto sería todo gracias suscríbanse y déjenle su like y 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